Hay que reconocer que el gráfico de la evolución de la red eléctrica es bastante claro y de alguna manera se está moviendo de manera más o menos predecible desde finales de 2017. Por un lado tenemos el canal bajista por el que se está desplazando el precio desde el principio de 2019 cuya base, soporte, pasa en este momento por los aproximadamente 16,65-16,70 euros, coincidiendo además este nivel con un soporte horizontal que uno de los mínimos de verano de 2018 y verano de este año. De ahí que podamos decir que la zona de los aproximadamente 16,65-16,70 se trata de una zona de soporte relevante y es donde la ecuación rentabilidad riesgo se hace óptima, a lo que es lo mismo, si hay un nivel donde lanzarse a la piscina por el lado racista es en este soporte, con stop loss en precios de cierre por debajo, preferiblemente en velas semanales.